A pesar de que los grupos políticos levantados en armas tenían distintas demandas, algo los unió. La exigencia de acabar con el gobierno de Victoriano Huerta. De esta manera, Venustiano Carranza es el primero que se levanta en armas contra el gobierno usurpador, tomando el mando de la segunda fase de la Revolución Popular mediante el Plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe Se ha reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos. Primero, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Segundo, se desconocen también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. Tercero, se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este plan. Quinto, al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza. Sexto, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales. El 15 de julio de 1914, los constitucionalistas encabezados por Carranza, Villa y Obregón, logran que Victoriano Huerta renuncie a la presidencia porque ha perdido la batalla militar y política ante los revolucionarios. A partir de marzo de 1913, Venustiano Carranza logra crear y consolidar un ejército que se llama el Ejército Constitucionalista, que es el que realiza la segunda etapa armada de la revolución, la primera es la maderista, la segunda etapa es la constitucionalista, que logra que lo reconozcan viejos maderistas y nuevos revolucionarios, viejos maderistas como Pancho Villa, como muchos de los líderes de Sonora, Benjamín Gil, Plutarco Elías Calles, o nuevos revolucionarios como Álvaro Obregón, Lucio Blanco, Pablo González, en fin, crea un importantísimo ejército popular que poco a poco va derrotando al ejército de Victoriano Huerta, que va tomando el control de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, del centro de la República de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Durango, y que en año y medio derrota militarmente a Victoriano Huerta y lo obliga a renunciar. Tras la caída de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza se hace cargo del Poder Ejecutivo, y es entonces cuando en busca de mayor apoyo para su gobierno, determina llamar a la Convención de Aguascalientes, la cual, gracias a la alianza entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, lo desconoció como encargado del Poder Ejecutivo. Es 1914. La Revolución Mexicana, lejos de estar por terminar, tiene tantas visiones de país como líderes sociales. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, y muchos más, quienes se enfrentarán por ver qué proyecto de nación es la que prevalecerá. ¿Quién fue Emiliano Zapata, quien encabezó una revolución agraria, social y popular? ¿Y a quién se le denominó el Caudillo del Sur? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Anemecuilco, Morelos, en 1879. Apoyó a Francisco y Madero a terminar con el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, al sentir que sus demandas agrarias no eran fundamentales para el primer gobierno emanado de la Revolución de 1910, desconoció a Madero y emitió el Plan de Ayala. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y se convirtió en el símbolo de la reforma agraria, de la justicia y la libertad. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y sus principales demandas agrarias quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución de 1917. En 1914, tras la Convención de Aguascalientes, Emiliano Zapata y Francisco Villa reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, rechazando apoyar a Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la lucha armada y que la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraran a la Ciudad de México. Fue traicionado y asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Por su parte, el norte del país produjo una gran cantidad de líderes sociales que se destacaron durante toda la Revolución Mexicana. Desde el mismo Francisco I. Madero, hasta Villa, Carranza, Obregón y muchos más. Recordemos quién fue Doroteo Arango, líder agrario en el norte del país, mejor conocido como Pancho Villa. Francisco Villa, José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, nació en San Juan del Río, Durango, en 1878. En 1910, se unió al movimiento de Francisco I. Madero. Y tras la traición de Victoriano Huerta, el Centauro del Norte lo combatió, convirtiéndose en uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. En 1913, fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua. Villa dio la espalda a Venustiano Carranza en la Convención de Aguascalientes y junto a Emiliano Zapata, llegaron a la Ciudad de México. En 1915, la denominada División del Norte fue derrotada por el ejército constitucionalista, encabezado por Álvaro Obregón. En 1920, Villa acepta deponer las armas, pero es traicionado y asesinado en Chihuahua el 20 de julio de 1923. Tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa fueron líderes naturales que no venían de la milicia. Su arraigo estaba basado en la intuición, así como en el conocimiento cercano del pueblo y el campo. Los dos líderes realmente singulares, importantes mexicanos en la Revolución, los más destacados, no los únicos, pero los más destacados son sin duda Zapata y Villa. Ah, estos dos líderes son formidables, formidables, porque en eso sí hay una singularidad mexicana y es que son líderes populares. Y estos dos líderes son capaces de formar ejércitos, de darles dirección, de darles sentido a masas de miles de mexicanos rurales, en su enorme mayoría campesinos, o en el caso del norte también mineros, pero son gentes de las que conforman la mayoría de la población mexicana en estas regiones. Los organizan, los motivan, los dirigen. Del otro lado existían políticos y líderes militares de profesión, quienes contaban con gran preparación y experiencia. Uno de ellos fue Venustiano Carranza. Venustiano Carranza Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue alcalde, diputado local, senador, gobernador de Coahuila y presidente de México. Apoyó a Francisco I. Madero a llegar a la presidencia y tras la traición de Victoriano Huerta, proclamó el plan de Guadalupe, levantándose en África. Comandó al ejército constitucionalista, impulsó la transformación de la constitución política de 1857, fue líder de la revolución constitucionalista y promulgó la constitución de 1917. Tras la rebelión de Agua Prieta, es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 2020.